Sábados. Salud en Arcanos.com. El nuevo horóscopo de la salud de Arcanos.com ya está aquí. Se estrena todos los sábados, dura toda la semana. Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti, Scorpio. Condiciones muy cambiantes, imposiciones que vienen desde lo alto en las finanzas. Gente con poder que lo que pretende es torcer la voluntad de otros para impedirte seguir avanzando. Y tú dirás, pero bueno, yo soy pequeño, tampoco soy un jugador de esas ligas que tienen en mi contra. Mucho, que lo sepas, porque han analizado tu potencial y saben que es enorme. Búscanos en Google. Horóscopo parejas. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Scorpio esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos tienen claro que desde hace buen tiempo la relación funciona pero está estancada. ¿Qué hacer frente a esto? Volver a situaciones mejores de cierta ingenuidad donde aún no se cuestionaba todo. Si eres hombre. Se puede llegar a un entendimiento. Es deseable, es posible, tu pareja y tú lo necesitan. Y esto debe hacerse sobre la base de un permanente acuerdo. Cero imposiciones. Todo debe dialogarse. Porque se corre el riesgo de que más adelante alguien sienta que hay algo de inequidad en esto, algo que no funciona y cualquier avance terminaría por los suelos. Si eres mujer. Tu pareja ha compartido ciertas cosas contigo que te han causado tristeza. Sueños, esperanzas, cuestiones que no funcionaron, que no se realizaron pero de las que quizás sabías muy poco. Esto ha tocado una fibra muy profunda de tu ser, te ha hecho vibrar de una manera distinta y ahora puede que te enfoques en algo que a tu pareja le haga feliz más adelante. Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana. Lucharás contra todo y contra todos en el trabajo. Incluso puede que hasta contra un superior porque no se le ve muy dispuesto a apoyarte, a resolver, a abrirte caminos. Y sí, tiene que hacerlo porque tú solo por tu cuenta tienes un límite, no puedes llegar muy lejos. Para eso precisamente está esta persona, para darte el empuje que necesitas para cumplir tus objetivos y tiene que saber que lo debe hacer. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Scorpio esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja. Puede que te entusiasme mucho una persona pero hay una historia suya que tienes que conocer primero. Y lo que pasa aquí es que quizá tiene una relación aún en marcha o una ruptura que dice ya ocurrió y quizá no es cierto. Si eres hombre. No creas de buenas a primeras todo lo que te diga. No confíes solamente en su palabra. Ciertas evidencias son imprescindibles. Claro, si lo que buscas es permanencia, algo importante, algo duradero, pierdes tu tiempo aquí. Por el contrario, si la diversión te llama, bueno, la mesa está servida. Si eres mujer. Es tal el impacto que esta persona causará en tu ser que quizá estés dispuesta a pasar por alto ciertas cosas. Con la secreta esperanza también de que de pronto resuelva su situación y opte por ti. Pero esto suele no funcionar de esa manera. No es tan automático, no es tan inmediato. Y a veces cuando ya todo funciona uno dice ¿para qué me esfuerzo? Esa podría ser la actitud de la otra parte. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Gracias.